Gloria a Dios, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta hora, Dios le bendiga a todos. Dios bendiga, Dios bendiga al pueblo de Dios. Conéctase, porque quiero explicarle algo hermano, gloria al Señor. Santo y poderoso, eres mi Jesús, aleluya. La gente, muchos, gloria al Señor, estuvieron hablando de una famosa profecía. Que alguien estuvo hablando sobre la pastora Yesenia Ten. Esto trajo repertorio por las redes sociales. Dele me gusta, dele me gusta la transmisión, lo que estén conectados. Gloria al Señor, aleluya. Esto fue un escándalo que hubo, un escándalo terrible. Donde alguien estuvo profetizando la muerte de Yesenia Ten. O sea, de una forma inhumana empezó a hablar. Hermano, yo quiero explicarle algo, yo quiero explicarle algo. Yo no sé, Dios mío, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, Dios mío. Yo no sé. Yo le voy a explicar algo, yo le voy a explicar algo. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Yo le voy a explicar algo, míreme. Sí, porque es que la gente hay que explicarle. Porque es que no todo el que esté por ahí, boceando cosas, es de Dios, hermano. Miren lo que yo le voy a decir. La única fuente de revelación más segura es la Biblia, ¿verdad? Entiendo y comprendo que Dios le da una palabra a una gente. Pero hoy en día, lo que hay es raíz de amargura en los corazones de mucha gente. Y le están deseando muerte al otro. Usted verá con lo que salta este individuo, usted verá. Usted verá con lo que salta este individuo. Esto es algo terrible, hermano, lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es algo terrible. ¿Cómo la gente profetiza desde su propio corazón? Es un gran error. Es un gran error. Si yo veo a un hermano que está mal, un ejemplo. Un ejemplo que esté mal. Y Dios no me ha dicho nada de ese hermano. Yo puedo ir a correr al hermano por la palabra. Pero no agarrarme de que él está mal. Para yo agarrar, míreme, y empezarle a decir muerte. No, que así dice Jehová, que si no te arrepientes, te vas a morir. El diablo te va a llevar. Se embusta, hermano. Eso embute. Muchas profecías que están dando mucha gente, claro está. Eso no viene de Dios. Hoy en día lo que es un grupetón de sinvergüenza, profetizando disparate. Un hombre ahí profetizando la muerte de Yesenia Ten. Algo terrible. Usted verá con lo que salta, con la tontería que salta de ti, hombre. Usted verá con la tontería que salta de ti, hombre. O sea que estamos en su presencia. Es aquí que tengo palabra para esta mujer, para esta supuesta pastora Yesenia Ten. Alabado sea Dios. Escuche lo que dice aquí en Jeremías capítulo 23, versículo 28. Jeremías 23. Él se va a Jeremías 23, hermano. ¿Para qué? Para justificar lo que él va a hablar. Acuérdense cuando Jeremías, que yo hablo con él, porque hubieron unos profetas llamados Ananías, un profeta llamado Ananías que profetizó, profetizó, y lo que profetizó no fue de Dios. Y Dios advirtió a Jeremías sobre los falsos profetas. Dios advirtió a Jeremías sobre los falsos profetas. Y es tan sabio este, este sagaz, porque esto es lo que es un sagaz. Esto es lo que es un sagaz. Se va a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo... Alabado sea Dios en el nombre de Jesús, dice así. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Jeremías 23. Sí. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y como martillo que quebranta las piedras. Alabado sea Dios, santo eres Jesús. Alabado sea Dios, santo eres Dios de gloria. Y como dice la palabra de Dios... Escuche, escuche. El profeta que tenga un sueño, cuente un sueño. Mira, Yesenia Ten. Yo tuve una visión, un sueño, una revelación contigo. Este hombre está descalabrado de las mentes. Este hombre está descalabrado de las mentes. Oiga lo que dice, oiga lo que dice. Escuche bien lo que dice. Tenga un sueño. Cuente un sueño. Mira, Yesenia Ten. Yo tuve una visión. Tuve una visión, primeramente. Vamos a seguir. Un sueño. Un sueño. Revelación. Una revelación. Un sueño. Una visión. Una revelación. Tres. Contigo. Donde a mí se me mandó a decirte que te arrepienta, mujer. Tienes que arrepentirte y devolverte de tu mal camino que tú has emprendido. Porque hay muerte. Hay muerte decretada sobre ti. Yesenia Ten. Ah, wow. Asuna Yoba. Tres. Y está hablando lengua. Está hablando lengua el hombre. Está hablando lengua. Algo terrible. Algo terrible. Tres. 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 Yesenia Ten. Yesenia Ten. Ah, wow. Asuna Yoba. Porque vas a morir. Yesenia Ten. Oiga, man. Oiga. Asuna Yoba. Treinta días tiene para que te arrepienta, Ayoha. Treinta días tiene para que te arrepienta porque vas a morir, Yesenia Ten. Alabado sea Dios santo, eres Dios de gloria. Treinta días tiene para que te arrepienta, Yesenia Ten, Ayoha. Para que te arrepienta porque vas a morir, Yesenia Ten. Treinta días le está dando. O sea, fue una sentencia, una condena, hermano, de treinta días. Treinta días, si no, pues vas a morir. Y le está diciendo el profeta. O sea, oye, nada más treinta días le dio de vida. Algo terrible, eh, de los profetas de hoy en día. Yo voy a dar un estudio bien profundo acerca de los profetas. Voy a dar un estudio acerca de los profetas. Porque hay gente que no sabe lo que es profeta. Hoy en día, el treinta por ciento de los cristianos a nivel mundial no saben verdaderamente qué es lo que es un profeta. Algo terrible, hermano, lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Y de dónde salió este hombre? Yo no lo había visto este hombre. Treinta días le está dando Yesenia Ten para que se arrepienta. O si no vas a morir. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Eso es mentira. Oiga lo que yo les voy a decir. Que Dios puede mandar al juicio. Si le estoy haciendo esta salvedad, pero cuando yo agradezco ahora, no vayan a decir que yo soy un legalista, un extremista. Míreme. Que Dios puede mandar al juicio ahora, en el nuevo pacto. En estos tiempos, si yo lo creo, Dios puede mandar al juicio. Pero usted tiene que entender, tiene que entender bien claro. Tiene que entender bien claro, hermano. Que la obediencia en el antiguo pacto y la obediencia ahora son diferentes. En aquellos tiempos se exigía fielmente la obediencia. Porque si no, a usted, la tierra, los juicios le venían ahí mismo. Si usted no obedecía a Dios en la antigüedad, los juicios le venían ahí mismo. Ya sea que la tierra se abriendo y se lo trague. Ya sea que usted le naca lepra. Ya sea que usted muera. Fíjese que siempre los juicios llegaban ahí mismo en la antigüedad. Cuando la gente desobedecía. Ya sea que viene un ángel y mata a miles. Ya sea que viene el fuego del cielo y mata a miles. De una manera u otra. Porque la obediencia en la antigüedad era una y en el nuevo pacto de otra. Ahora, me bien, ahora, si Dios exige obediencia. Pero puede ser que Dios no te mate inmediatamente. Puede ser que Dios te juzgue porque hay un juicio final. Puede ser que Dios, toda tu falta, todos tus errores y no te arrepienta, pues te juzgarán en el día final, en el día del juicio. Usted me entiende. O sea, estoy marcando la diferencia que en el antiguo pacto, cuando usted desobedecía a Dios, acarreaba maldición. Ahí mismo, hermano, o te venía la muerte. O te apedreaban. Algo acontecía con usted. Usted no quedaba así, como si no estaba pasando nada. Ahora no. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, estamos bajo la gracia que si usted desobedece a Dios, puede ser que Dios le dé mil oportunidades. Porque Dios hundió de amor. Dios hundió de misericordia. Usted no vio que... Que a Jesús le estuvieron preguntando. Él le iba hasta 70 veces 7. Porque ahora estamos bajo la gracia, bajo el amor, hermano. Y si usted comete falta y no se arrepiente, pues usted lo juzgarán el día final. Pero de que los juicios, de que que le quedan ahí mismo, como en el tiempo antiguo, no. Eso no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto. Y no le estoy negando que Dios no mande juicio. Estoy diciendo que sí, que yo creo que Dios puede mandar juicio, porque es un Dios soberano. Pero no bajo el sistema de la antigüedad. Porque en la antigüedad se vivía bajo... Era un antiguo pacto. O sea, también se vivía bajo las leyes de Moisés, que eso era algo terrible. Pero ahora, hermano, estamos bajo la gracia. Por eso es que la obediencia en el antiguo pacto y la obediencia ahora son diferentes. En la antigüedad Dios exigía obediencia. Y ahora también, repito, pero la diferencia era que la obediencia en el antiguo pacto, hermano, se exigía porque los juicios a usted le venían ahí mismo repentinamente. ¿Qué le pasó a los hijos de cora, hermano? ¿Esa gente no le dio tiempo a arrepentirse? María y Aarón, leproso, hermano, leprosa María. Y muchísimas cosas podemos ver en la antigüedad porque los juicios eran ahí mismos que le llegaban. O si no a usted le venía una maldición, míreme, terrible, inquebrantable sobre usted. Una maldición terrible, perdón. Pero ahora no, ahora estamos bajo la gracia. Dios le da mil oportunidades a la gente para que se arrepienta. Ahora, puede ser que venga un hombre de Dios, tenga una visión verdad. Y si usted tiene... Dios le ha hablado de mil maneras para que se arrepienta. Y usted no se arrepiente, pues Dios puede hacer que le mande juicio. Pero no todo el tiempo Dios le está haciendo. Porque le estoy diciendo que Dios le da mil oportunidades a usted. Este hombre le está dando 30 días, Yesenia Ten, ¿para qué se arrepienta? O si no, Yesenia Ten, ¿vas a morir? Porque él es él, hermano. Ahora, algo que yo quiero decirle a ustedes, que hoy en día, fíjese, fíjese bien lo que yo le voy a decir. Yo soy un hombre ya maduro en el cristianismo. Y yo sé lo que le voy a decir. Mira, oiga lo que yo le voy a decir. Hay personas que hoy en día profetizan, y no es porque Dios le dijo. Ellos están profetizando desde su envidia, desde su rencor, desde su amalgura, desde su odio, hermano. Desde ahí es que ellos están profetizando. Y cuando yo veo en un ministro que está creciendo con errores, porque todos cometemos errores, le desean la muerte ahí mismo. Hoy en día hay guerra de doctrina. Hoy en día, hermano, la gente pelea por simpleza. Hoy en día se levanta un predicador y decaen siete o ocho a criticarlo. Porque hay gente que pasmaron su ministerio, hermano. No crece, y así como él no crece, tampoco quiere que el del otro crezca. Y cuando el del otro crece, le desea la muerte, como está este hombre. Y yo sé que Yesenatien tiene muchos errores. Yo lo sé. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas de ella. Pero en vez de nosotros estar profetizando la muerte, ¿por qué nosotros no oramos por ella? Hermano. Y yo sé, yo sé, yo sé que hay cosas que ella hace tal vez o practica que tal vez no son de Dios. Pero por eso, hermano, yo no le puedo estar profetizando muerte. Yo lo que tengo que hacer es agarrar y orar por ella para que Dios tenga misericordia. Y si la veo por la calle caminando, se lo digo. Se lo digo, hermano. Porque, ¿por qué yo tengo que estar profetizando la muerte de una gente? Dios te va a matar. Eso es mentira, hermano. No cree en cuentos de hadas. No cree en cuentos. Y es tan sagaz, este profeta, que agarra y se va a Jeremia 23. Mire lo que dice, porque él leyó, pero mire lo que dice el verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no le envié, yo no le hablé, mas ellos profetizaron de su propia cuenta. Eso fue que hubo unos profetas que profetizaron a Jeremia. Los cautivos de Babilonia van a venir, aquí va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber bendición. Pero como Jeremia es un hombre de Dios, que sabe que ellos van a durar 70 años en el cautiverio. Jeremia consulta, yo ven acá, yo ven acá. ¿Yo estoy loco o estás loco tú? ¿Cuál de los dos que estás loco? Dios perdóname. Porque estos profetas están profetizando, ¿no? Sale Jeremia. Me imagino yo que les ha habido, aquí no hay loco, ni estás loco tú, ni estás loco yo. Ellos profetizaron de su propia cuenta. ¿Por qué 70 años que va a durar el cautiverio? No te lleve de ellos. Claro, Jeremia se turbó. Que Dios me perdone, ¿usted me entiende? ¿Usted me entiende? Que Dios me perdone por esas palabras. Pero Jeremia se turbó, cualquiera se turba. ¿Qué aconteció? Que Jehová lo mató, esa tal ananía que estuvo profetizando mentiras. Y así hay muchos profetas, hermanos, que van a tener que darle, supuestamente profetas, según ellos, que van a tener que darle cuenta a Dios por lo que ellos hablan por su boca. Porque lo que están trayendo es maldición. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una mujer que está predicando el evangelio, aunque con errores, claro está, aunque con dificultades, claro está, de que se vas a morir de la noche a la mañana, ¿por qué este profeta diga? No, hermanos, déjese de eso. Déjese de eso. Te estoy diciendo, y lo digo claro, porque yo soy claro en este canal de YouTube, no estoy de acuerdo con ella en muchas cosas. Pero, pero, una mujer que está predicando el evangelio, hermano, que siga predicando, o le vamos a estar diciendo la muerte a ella, a ella lo que hay que adiestrarla, a ella lo que hace falta es alguien que la adiestre, alguien de santidad. Esto es lo que un profeta guachi guachi, como lo dicen los boricuas. ¡Oye ahora! ¡Oye ahora! Y que no sea naturalmente, porque si mueres espiritualmente, posiblemente tenga ahí, posiblemente tenga oportunidad de arrepentirte, pero si mueres naturalmente, no vas a tener oportunidad, porque entonces después de ahí, será el lloro y el cogir de dientes, y ese neaten. Arrepiéntete, porque tú estás totalmente a esa rebeldía. Mira que te devolviste del camino de tu naturaleza humana, del cual Dios te creó, mujer, alabado sea Dios. Te saliste de tu forma natural, en la cual Dios te creó, buscando agradar a los hombres, alabado sea Dios. ¡Ay, ay, ay! Mira lo que dice aquí, ahora vamos a hablar la palabra de Dios. Ahora va a hablar la palabra de Dios. ¡Chequea ahora! ¡Chequea ahora! ¡Chequea ahora! Ahora él va a hablar la palabra de Dios. ¡Chequea ahora! ¡Chequea ahora! ¡Chequea ahora! Ahora va a hablar la palabra de Dios el profeta. Algo terrible, hermano. Porque dice la palabra de Dios, que el que tenga mi palabra verdadera, cuente mi palabra verdadera, y yo no tengo miedo, para hablar la palabra verdadera del Señor, alabado sea Dios, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9 en adelante, en el nombre de Jesús también, dice, asimismo que las mujeres se atabien de ropa decorosa, con poder y modestia, no con peinado tentoso, ni oro ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad, la mujer aprenda en silencio, con toda la sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, para que usted esté claro, ahí en esa parte, yo estoy de acuerdo con él, que la mujer debe de vestir bien, claro está, sin ninguna sensualidad, claro está, pero por eso yo no voy a agarrar a Matalla de Seña Ten ahora, como está haciendo él, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación como modestia, la palabra dice, ni oro ni perla, ni vestido costoso, y miren estas mujeres, como se eviten que parecen muñecas, parecen protitutas, parecen bebés, alabado sea Dios, parecen, yo no sé, que parecen mujeres, mi hermano, de espectáculo del mundo, mi hermano, entonces están confundiendo, están enseñando a la demás hija de Dios, a la demás sierva de Dios. Ahí sí yo estoy de acuerdo con él, que debemos de vestir bien, y es verdad, tenemos que vestir bien, tenemos que vestir sanamente, no las mujeres, los hombres también, porque por qué nada más los palos se los damos a las mujeres, porque ese es el gran problema, es que somos machistas, hermano, todos los palos a las mujeres, pero hay hombres que eviten también que parecen homosexuales, hay hombres que eviten con unos pantalones que se lo entran parece que con aceite, que se le marca todo. Hay alguien que diga que yo estoy diciendo y que yo estoy hablando mal de ella, enseñate a alguien ahí, que sea lo que esté loca, Dios perdóname, pero la estoy defendiendo que yo no hago eso, yo nunca hablo mal de esa mujer, vean los videos completos y dejen de estar adivinando, en la caja de los comentarios. Hermano, mire, yo lo que les voy a decir. Hay personas que en el Evangelio no han sido todavía, vamos a decirlos así, la palabra es, o sea, llevar lo que es una santidad externa, vamos a decirlos así, vamos a decir la palabra, o no tan completamente lo que es, bien como centrado en el Evangelio, pero por eso no podemos profetizarle muerte, ¿usted me entiende? Por eso nosotros lo que tenemos es que agarrarle y orar, porque este profeta no está profetizando lo que Dios le dijo, él está profetizando lo que él siente en el corazón por envidia, porque tal vez, mire, ¿me quieren que le diga algo? Te repito, no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Yesenia Ten, pero ¿quieres que te diga algo? Hay pastores que le tienen envidia a Yesenia Ten, hay una rama bautista reformada que le tiene envidia, con todo y miembro y completa, toda la iglesia le tienen envidia, ¿por qué muchos pastores le tienen envidia a Yesenia Ten? Te digo, ¿por qué le tienen envidia? Porque tienen miedo de ser desplazados, tienen miedo de que todos esos miembros que tengan, se vayan para la iglesia de Yesenia Ten, porque Yesenia Ten, hermano, es como yo dije, yo lo estuve diciendo ayer, que esa mujer no la usa como Dios me usa a mí, Dios me usa en liberaciones terribles, 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 le estoy diciendo, yo le enseño videos de liberación mío, y de unción y de poder, que ustedes, hermano, sienten que verdaderamente ahí está el Espíritu Santo, Yesenia Ten, Dios no la usa en liberación, Dios no la usa levantando tal vez paralítico, pero Dios la usa en un mensaje motivador para que la gente siga en el Evangelio, yo no le critico esa parte, ahora, si se metió a etafar, ahí la critico de una vez, porque no estoy de acuerdo con los etafadores, en el pueblo de Dios, pero, eso tiene que acabarse, hermano, de que nosotros estamos despellejando a los predicadores, despotricando a los predicadores, en vez de agarrar y orar por ellos, vendrán falsos profetas en estos últimos tiempos, él tal vez en su video tuvo un 30% de verdad, porque tampoco voy a descalificar el video completo, de verdad, lo que él dijo, que las mujeres tienen que vestir bien, para agradar a Dios, no sensualmente, pero, está agarreándose de ahí, para profetizarle muerte a Yesenia Ten, porque hay gente que a lo que somos no es envidioso, hoy en día, mire, estamos llenos de envidiosos, hermano, gente que ni lavan, ni prestan la batea, aquí en República Dominicana, hay una cubeta, en Colombia le llaman balde, que es una cosa de lava, donde se echa el agua, donde usted lava la ropa, cuando necesita los lavadores, lo tiempo atrás, pero, ¿por qué le llamaban batea? porque era hecho de madera, fabricado de madera, artesanalmente, y a esa madera le echaban el agua, y no se hundía, porque la calefateaban, y usted en la orilla del río, lavaba, lavaba, pero si usted terminaba de lavar, y guardaba su batea, y hay una vecina que no tiene batea, y quiere la ver la orilla del río, y la vecina le decía a usted, mírame, préstame tu batea, porque yo quiero lavar, yo no tengo batea, y usted dice, no, yo no te la puedo prestar, entonces, usted tiene su batea guardada, y no se la quiere prestar, y de ahí se saca un dicho, aquí en República Dominicana, que dice, tú ni lavas, ni prestas la batea, tú ni lavas, ni prestas la lavadora, para que otro lave, así mismo hay gente, en el evangelio, que ni lavan, ni prestan la batea, hermano, así mismo son hermano, entonces, esta envidia, este rencor, esta raíz de amalgura, tiene que acabarse del pueblo de Dios hermano, que cuando hay un hermano, que está creciendo, se levantan 30 de una vez, a criticarlo por las redes sociales, eso lo estamos viviendo hoy en día, por si usted no lo sabía, yo estaba en la iglesia de Yesenaten, confirmando ciertas cosas, o sea, un pato del amigo mío, vino de Colombia, se va mañana, por eso no pude transmitir estos días, porque estaba con él, estaba con él, y nosotros estuvimos ayer, en la iglesia de la pastora de Yesenaten, la iglesia de Yesenaten, está aquí cerca de mi casa, aquí hay un parque grande, donde yo hago los videos, que ustedes ven que yo hago los videos, en ese parque, que hay un lago, ya no es pecado, por encima de ese parque acá, está aquí atrás, que está la iglesia de ella, y yo fui a la iglesia de Yesenaten ayer, y estaba ahí, déjenme poner el video, cuando yo fui a la iglesia de Yesenaten, y yo fui a la iglesia de Yesenaten, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a toda nuestra gente de YouTube, estamos aquí en la iglesia de la pastora Yesenaten, por ahí que se entra, la puerta, y acá está el letrero, muy lindo, yo le bendiga, yo le bendiga a esa pastora, que es una iglesia, pero hay centro cristiano, soplo de vida, hermano, es una gran bendición, estar en esta iglesia, es el pastor amigo mío, que vino de Colombia, se va mañana en la madrugada, o, o, mañana como a las 4 de la mañana, se va, la madrugada, y estamos aquí, en soplo de vida, donde la pastora Yesenaten, es una bendición, de estar en esta casa, así que bendiciones, a todas las familias, amén, bye, Dios le bendiga a todos, suscríbanse a nuestro canal, y activen la campanita, para que le lleguen la, notificaciones, hermano, es el iglesia de Yesenaten, por fuera ahí, para que usted vea, yo paso por ahí siempre, porque yo voy a comprar una leche, que hay un negocio, que venden leche de vaca pura, y como a mí me gusta mucho, la leche de vaca, yo siempre paso ahí, que está cerca, de donde ya, se tiene la congregación, y yo siempre voy a comprar, la leche de vaca, por la mañana, esa mujer está vivita, y coleando, esa mujer no se ha muerto, nada, olvídese, olvídese de todo, de estos herejes, que andan por las redes sociales, envidiosos, porque está bien, que yo te estoy diciendo, yo Willy Pavel, no estoy de acuerdo, con muchas cosas de ella, pero yo no tengo que desear, la muerte a ella, por eso, entonces, esto no es una profecía, hermano, más bien, esto es una maldición, que él quiso tirar, y no le llegó, en 30 días, se vas a morir, el video se hizo viral, ya llegaron los 30 días, está viva, olvídese de eso, olvídese de eso, no era el señor, repito, para que no me vayan, a crucificar, porque están esperando, de una vez que yo termine el video, los cazapredicadores, para extraer, que yo dije, que Willy Pavel habló, para desacreditar, no estoy de acuerdo, con muchas cosas de ella, pero por eso, hermano, tengo que amarla, y mi hermana, y a mí no puede haber rencor, tengo que quererla, tengo que orar por ella, no tengo por qué desear de la muerte, hermano, entonces, esto es lo que le tiró, fue una maldición, y no le llegó, si yo conozco a la foto, Rafael Ramírez, siempre hablo con él, por whatsapp, yo lo conozco, y punto, Hugo Caballé, que si yo quiero, dice que yo soy un charlatán, nunca me he visto robando, nunca me he visto atracando, nunca me he visto comiendo, en tu casa, nunca, yo le he pedido a nadie, soy un libro abierto, cualquiera puede comentar, algún pastor, que diga, este me estafó mi iglesia, que lo diga ahí, para que usted vea, no lo va a decir nunca, porque nunca he estafado, soy de los predicadores, que más he llevado el evangelio, a lugares pobres, sin ninguna preventa, y sin nada a cambio del hombre, mi tesoro está en el cielo, hermano, o sea, que esa caluna que usted me está tirando a mí, tíresela a otro, que a mí no me vas a llegar, y la evidencia está, métase a mi Facebook, para que usted vea, evangelista Willy Pavel, para que usted vea, yo he tenido miles y miles y miles de fotos, de los lugares pobres, donde vamos a predicar la palabra, sin recibir ofrenda, hermano, lo que pasa es, que si uno dice esto, dice, ah, que se van agloreando, porque la gente es un problema como quiera, la gente es un problema como quiera, me dicen estafador, porque yo no doy, no me ven dando, ah, y si yo digo, me defiendo, o alguien me defiende, dice, no, él no es un estafador, no está en la evidencia, de que él ayuda, de que él da, está bien, te están mostrando fotos y videos, de que él ayuda, ah, pues entonces, que lo que no diga, que lo que sepa tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, que lo que sepa la derecha, que no lo sepa la izquierda, que la gente, olio como quiera, hermano, mire, hermano, la gente va a criticar como quiera, usted ayude o no ayude, la gente va a criticar, olvídese de la gente, y trabaje para Dios, que al final, usted le va a dar cuenta a Dios, no a la gente, hermano, la gente, échelo a un lado, y el punto, y siga trabajando para Dios, usted no le va a dar cuenta al hombre, es a Dios que usted le va a dar cuenta, como quiere la gente malo, si Yesenatén agarra, y no da, dicen que es una estafadora, pero si coge para acá, en un lugar que le llaman Higüey, de República Dominicana, allá da comida a los pobres, y hace una actividad pagándola, y ya coge para acá, para Havana, para Hona, que yo he pasado por el frente de la iglesia, y tienen musetas de la grande, de los minibús grandotas, para cargar a los hermanos, y cargar a la comida, para llevarlos, míreme, si da, dice, ah no, que eso no la va a salvar, que esto no es por obra, que Pablo Escobar, Dios, eso no lo salvó, la gente le va a buscar la quinta pata, mira, cuando la gente no quiere saber de ti, la gente le va a buscar la quinta pata al gato, como quiera, olvídese de eso, todo lo que usted haga, le va a caer mal, ¿quieren que te diga algo? Aunque tú hagas la cosa bien, como quiera, van a aparecer gente que te van a criticar, y no lo van a ver bien, aunque tú lo hagas bien, aunque tú lo hagas a la perfección, aunque tú de lo mejor de ti, como quiera, va a haber gente que tú no le vas a caer bien, usted, no es una simple papeleta, o un billete de 100 dólares, para caerle bien a todo el mundo, olvídese de eso, y trabaje para Dios hermano, pues si usted se lleva de la gente, no va a trabajar, con los criticones, gloria a Dios, oye, ¿tú sabes los criticones que hoy en día? Esto, esto es lo que es un falso profeta, no conozco su testimonio personal, pero, él no está haciendo la cosa bien, él tenía, si él quería darle un buen mensaje, hágalo como lo hago yo, que por lo menos lo hago, lo hago con amor, gloria al Señor, aleluya, mire lo que dice la Biblia, en San Mateo, Mateo capítulo 7, verso 15, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto lo conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos? Para que usted vea, gloria al Señor, eso dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, gloria a Jesús, verso 15, hermano, eso dice la palabra del Señor, por su fruto lo conoceré, ¿acaso se recoge uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto lo conoceréis, es el fruto, es el fruto hermano, es por tu fruto que Dios te va a conocer, no es por lo que usted esté hablando, ni por lo que usted diga, es que Dios conoce los frutos de cada quien, Dios conocerá los frutos de Yesenia Ten, olvídese, Dios lo conocerá, Dios conocerá los frutos de cada quien, hay personas, mire, ¿qué quiere que le diga algo hermano? No estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con la mundanalidad, pero hay gente que tú lo ves con una apariencia por fuera, míreme, pero por dentro son el diablo, tienen el corazón podrido, tú lo ves con una falda hasta abajo, hasta los tobillos, y con una blusa hasta aquí, pero tienen el diablo por dentro hermano, para engañar, y yo conozco mucha gente hermano, que lo que están empezando en el evangelio, y con entrega y amor, se meten en lleno a la iglesia, y tienen mejor amor, que mucha gente que tú lo ves con 15 y 20 años en la iglesia, yo conozco gente que lo que tienen son dos años en la iglesia, que a cualquiera le dan una ayuda, a cualquiera, y oran, y buscan a Dios con ese gran amor, porque tiene deseo de Dios, pero hay gente que tienen 20 años en el evangelio, que lo que le están deseando es la muerte a otro, para que usted vea, y nunca maduran, y tú el tiempo atrasado espiritualmente, y tú lo ves hablando a vacuencia, porque ahora como las redes sociales le han permitido, a la gente hablar a vacuencia, ahora todo el mundo se abre un canal de YouTube, para hablar a vacuencia, un Facebook, un Instagram, y tú lo ves hablando mal de los siervos de Dios, y hablando mal de los hombres de Dios, sin saber sacrificio, que ha pagado, que pagó, que pagó esa persona, y tú sabes el sacrificio que hemos pagado nosotros los predicadores hermano, para llevar el evangelio a diferentes pueblos, a Haití, para llevar el evangelio a diferentes lugares hermano pobre, pero la gente no ve eso, gloria al Señor, la gente no ve eso, la gente lo que le gusta, si porque déjeme decirle algo, cuando usted está metido en esos montes, predicando la palabra del Señor, nadie lo ve, nadie le aplaude, nadie dice nada, cuando usted está metido en Haití, como metí yo para Haití hermano, ahí le ha predicado a todos esos pobres, y a llevarles regalos, nadie ve eso, cuando usted está metido en el fango, predicando, nadie ve eso, pero inmediatamente usted crece, inmediatamente ahí mismo empieza la crítica, y los problemas, la crítica y los problemas, míreme, aquí estuve predicando yo hermano, en un lugar, y el carro se enchivó, un carrito de un amigo mío, míreme, en un lodazal, en un fango hermano, en un fango hermano, ese carro no era mío, ese carro hermano, fue que yo le pedí un favor a un hermano, para que me llevara esa actividad, y mire como, mire como se puso, mire, en el fango, cerca de la campaña, ya llegando, se enchivó ahí, y ni para atrás, ni para adelante, una hora ahí, y la coordinadora llamándome, por donde viene, que venga a predicar, que estamos cantando, lo que usted llega, ya llegó el tiempo, es que estamos quedados, no podemos, míreme a mí, que me tuve que quitar, yo me tuve que quitar hermano, los zapatos, y empujé el carro, míreme, míreme como yo tengo el barro, por todas partes, porque yo no quiero, que el dueño del carro, se baje, para que no se ensucie, para que no se sienta mal, porque fui yo, que le dije, que me hiciera ese favor, le llevame, yo bajé, para que no se ensucie, y me metí en el fango, a ver si me puedo meterle piedra, al carro, y para que él acelere, y mire, ya lloró, ya lloró, mire, mire como yo estoy lleno, esa es la ropa de predica hermano, me quito, lo que me tengo que quitar, zapato, colbato, y me meto ahí al fango, porque imagínese usted, imagínese usted, imagínese usted, míreme, al final después, vino el pastor, de esa actividad, y agarró una soga, con un vehículo más fuerte, nos jaló, pero cuando llegamos a la actividad, ya era despidiendo, casi que estábamos, despidiendo que estaban, para que usted vea hermano, eso lo hacemos nosotros, ay la gente no ve eso, pero inmediatamente, de que ya empieza a bendecir a uno, que Dios tal vez le provee, o toca a una gente por allá, para que le mande dos, tres trajes a uno, que uno está bien bonito, y que iba a predicar a otro lugar, inmediatamente están diciendo, que uno está viniendo mensajes, que uno de la prosperidad, que uno se dañó, porque la gente no conoce, míreme, no critique, mi historia, si usted no conociste mi proceso, como dicen los predicadores, no critique mi victoria, si tú no conociste mi proceso, no critique mi gloria, si tú no estuviste ahí, cuando yo andaba, por esos callejones, predicando la palabra de Dios, y por esos fangos de agua, y por esas calles sin asfalto, que de que llueve, el carro se queda, no critique mi victoria, si tú no conoces mi proceso, eso, eso es lo que nosotros hacemos hermano, pero la gente no ve eso, a mí no me importa, que la gente lo ve, yo vivo para Dios hermano, o yo me voy a mortificar por la gente, o la gente que habla, lo que tenga que hablar, mire hermano, nunca deje que la gente, le apague el fuego, porque eso es lo que, lo que la gente quiere, apagar el fuego a usted, te digo, porque le quiere apagar el fuego, porque ellos saben, que hay algo fuerte, de Dios en usted, pero como yo, como yo son una gente desanimado, que son de doble ánimo, que son como el camaleón, porque la Biblia reprende, esa gente de doble ánimo, la Biblia reprende, esa gente, que ni son frío, ni son caliente, usted manténgase siempre, mire mi fuerte en Dios, no deje que ese, que ese venga con su espíritu maligno, a quererlo, desanimar usted, siga usted para adelante, guerreando en el Señor, guerreando en el Señor, aleluya, bendito sea el poderoso nombre de Dios, pues entonces hermano, volviendo al tema, este profeta pasó la vergüenza, porque Jesenatén está viva, allí vio, porque usted no puede hablar, desde su corazón, desde su envidia, desde lo que usted cree, desde su raíz de amalgura, desde su rencor hermano, no hables así, pida confirmación, antes de hablar, a que usted le quiera de una palabra, ella se inatendérsela, porque eso no importa, o no a ella, cualquier predicador, que te maldécela, pero désela con amor, para que Dios no le avergüence, entonces a usted, oye como salgo yo ahora, fulano de tal va a morir, quien te ha dicho a ti eso, sin Dios decírmelo, ahora si yo me hago un sueño, que verdaderamente me hago un sueño, diga mira, te vi en una caja de muertos, ya yo vengo, cojo las redes, mírame yo tuve un sueño anoche, que te vi en una caja de muertos, ahora, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, te estoy hablando, claro, yo tuve un sueño, si no se cumple, gloria a Dios, si se cumple, gloria a Dios, pero vamos a orar, porque si tuve ese sueño, esperemos que, Dios desbarate los planes de Satanás, esa es la palabra, vamos a orar, yo tuve un sueño hermano, que yo vea un ataúd, en la sala de la suegra mía, míreme así vivito, viví ese sueño así clarito, míreme, matar un cuñado mío, un hermano de mi esposa, para que usted vea, Dios habla, yo sé que Dios habla, pero si Dios le está diciendo algo a usted, no es para que usted esté vociferando, no es para que usted esté privando de más profetas que nadie, es para que usted ore por esa persona, porque este profeta no agarró y oró, terminó orando en el video, vamos a hacer una oración por Yacena Ten, como he hecho yo, que he hecho muchas oraciones por muchos ministros ahí, pero no, lo que quieren es darle muerte a la gente, porque son unos suicidas, son hermanos, unos, unos, vamos a decirlo así, son unos criminales espirituales, unos asesinos espirituales, usted no ha visto agentes hermanos, yo conocí la historia de un hombre, yo conocí la historia de un hombre, que él iba a cruzar un río, pero no se quería quitar los zapatos, y hubo otro de servicial, míreme, le dijo, ven yo te subo aquí atrás en la espalda, y te ayudo a cruzar el río, y que llegó al otro hombre, a cruzar el río, pero cuando cruzan el río, cuando el hombre va caminando, dice, oye, pero me falta la billetera, la cartera, y hace así, o sea, esto le hace falta, anda buscando y no le encuentro, él pensó, que el hombre le dijo, que le iba a ayudar a cruzar el río, era para sacarle la cartera, y agarró y sacó un puñal, y le dio una puñalada al hombre, búscame la cartera, ladrón, y mató al hombre, y te digo, ¿qué dijo? cuando estaba pataleando el hombre, muerto ahí, ahí si revive, lo mato otra vez, así me muerto, usted no ve cuando hay un agente asesino, criminales, usted no ha visto gente en la cárcel, que lo meten preso, porque mataron, y dicen, si me suelta y está vivo, lo mato otra vez, usted no ha visto gente asesino, en la cárcel, que cuando lo meten preso, dice, mate a fulano, pero si revive, lo mato otra vez, así me hay gente en el cristianismo, que un fulano de tal, cae, en pecado, y si se levanta, ellos están ahí, para aplatarlo otra vez, hermano, si se levanta, lo mato otra vez, así me hay gente, hermano, que hay gente que, cometieron errores, en el año 2005, 2010, y se están levantando ahora, pero le tienen el pie encima, ahí, para que no se levanten, como a Jesús, que pasó con Jesús, que pasó con Jesús, creen que le diga, que pasó con Jesús, que cuando lo sepultan, viene y sale uno, míreme, no acordamos, que aquel engañador dijo, que él viviendo aún, acordamos, acuérdense, que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de tres días, va a resucitar, vaya y pongan guardias allí, para que cuiden la tumba, no sean que vengan sus discípulos, lo saquen a medianoche, y se lo lleven, míreme, y agarraron, y pusieron guardias, con unas lanzas allí, hermano, en la puerta, ahí, en la entrada de la cueva, por si Jesús se levanta, y venga saliendo, puñaló otra vez, y pum, vaya para atrás, y si vuelve y se levanta, puñaló otra vez por el pecho, y volverlo a enterrar otra vez, así mismo hay gente, hermano, que tienen una lanza, en la lengua, para, y cada vez que un hermano, se levanta, ellos lo quieren, ellos le quieren clavar, esa lanza, para enterrarlos otra vez, y eso no viene de parte de Dios, hermano, pero ellos pensaban, hermano, estaban ahí de balde, porque ya Jesús no estaba en esas cuevas, hermano, Jesús estaba en el corazón de la tierra, haciendo un trabajo sobrenatural, quitándole, hermano, la autoridad, al diablo, y a su demonio, gloria al Señor, porque el pecado en la antigüedad, tenía un poder de entregarte, a la muerte, y condenarte, pero Jesús le arrebató eso, al diablo, y a su demonio, hermano, y hoy en día, usted y yo tenemos vida, y vida en abundancia, mientras los huelos estaban en la cueva, esperando que se levante, para volverlo a enterrar, Jesús le pasó en el espíritu, y iba camino a Maú, hermano, ande conforme al espíritu, y no conforme a la carne, cuando usted es un agente espiritual, las acusaciones, las injurias que le estén lanzando, los dardos, las flechas que le estén lanzando, no le vas a llegar, porque usted es una persona, que está, míreme, enfocada, y andando, conforme al espíritu, como usted anda conforme al espíritu, nada te va a hacer daño, porque el Señor, te va a guardar, entonces, hermano, esto es algo terrible, que estoy ensatando, aquí ahora mismo, hermano, usted no ha visto gente, que lo que parecen es fiera, que de que ven un ministerio, coge su canal de YouTube, para ir encima de una vez, y destruirlo, y esa gente sigue vivo, pero el que tiene el canal de YouTube, que está desacreditando, nunca crece, es lo que tiene ese canal de YouTube, y una camarita web para hablar, para hablar vacuencia, pero no es que él dice que tiene un ministerio, que le dé gracia a Dios, que YouTube le permitió la palabra, le permitió por lo menos, abrirse el canal, para que hable vacuencia, porque nadie lo quiere en ninguna iglesia, yo conozco predicadores, que nada más predican en YouTube, o en Facebook, porque ninguna iglesia lo quiere, nadie lo invita, hermano, porque se cerraron la puerta ellos mismos, por su mala forma de actuar, por su rencor, por su reír de amargura, y por la mala, por la mala forma que tiene de comportarse, con el prójimo, y con su falta de amor, y eso está aconteciendo hoy en día, amén, esto no es por emoción, Fred Villalba, este profeta, profetizó de emoción, porque Yesenatén está viva, está vivita, gloria al Señor, Yesenatén está viva, porque enemigos tenemos a muchos, hermano, pero gente que ore por nosotros, no hay, gente que ore por nosotros, eso sí no hay, enemigos tenemos a muchos, mire, esa es la iglesia de Yesenatén, esa es la puerta de entrada, el parqueo está más para allá, antes ya, el templo de ella, era pequeñito y tico, pero ahora, no sé si lo compró, rentó ese grande, yo lo que sé, que eso estaba vacío, y ella adquirió eso ahí, yo siempre pasaba por ahí, pero nunca entraba a esa iglesia, una vez entré, antes de irme a vivir a Colombia, pero a esta, yo nunca he entrado ahí, yo paso por ahí, nada más a comprar la leche, ese pato, él es amigo mío, de Colombia vino, gloria al Señor, aleluya, bendito es el poderoso nombre de Jesús, gloria a Dios, se llama centro cristiano, soplo de vida, la iglesia de ella, soplo de vida, mírenlo ahí el letero, soplo de vida, mírenlo ahí, mírenlo ahí, soplo de vida, así se llama la congregación de ella, hermano, donde ella está patoreando, pues bien hermano, no le hagas caso a los profetas, ni a los falsos, a los falsos profetas, ni a los falsos maestros, manténgase enfocado en Dios, y Dios lo va a bendecir, gloria al Señor, aleluya, Padre, te damos gracias, Dios mío, por usted, permitirnos estar aquí, Dios mío, para así poner en claro, esta situación, Dios mío, te pedimos, Dios mío, que seas tú glorificándote, en cada uno de nosotros, gloríficate, Señor, de una manera muy especial, Padre, todopoderoso, oh, Jehová, tú eres el hacedor de maravilla, te pedimos también, Dios mío, que seas tú, ahora, cubriendo a la pastora Yesenia Ten, donde quiera que ella se encuentre, Dios mío, sigue perfeccionándola, Padre, sigue tratando con ella, en el silencio de la noche, Padre, sigue quitando lo que tiene que quitar de ella, sigue mordiándola, sigue mordiándola, sigue mordiándola, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre, quita toda mundanalidad de Jesús, de ella, Padre, quita todo lo que no te agrada de ella, Padre, síguela purificando, santificando, Padre, y sigue le dando palabras, para que esté llevando tu evangelio, en diferentes partes del mundo, dale visión, Dios mío, para que ella pueda desarrollar, Dios mío, el ministerio evangelístico, Padre, dale visión, dale visión, dale visión, Padre, dale visión, dale visión, te lo pedimos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, son favores que te pedimos, al igual de ella, Padre, también te lloramos por los otros pastores, que están en dificultades, que están en batalla, Padre, que el diablo lo anda buscando para matarlo, que el diablo lo anda buscando para degollarlo, que el diablo lo anda buscando para asesinarlo, oh, también te pido, Padre, que seas tú extendiendo tu misericordia, tu cobertura, tu unción, tu presencia, sobre cada uno de estos pastores, Padre, que de una manera u otra, con dificultades, y con lucha, pero han permanecido fiel, firme y en pie, Dios mío, predicando tu santa palabra, y llevando el evangelio a cada pueblo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te pedimos que seas tú, Dios mío, glorificándote, en cada uno de nosotros, mira, Padre, esta gente que están conectadas, en estos momentos, que me están pidiendo oraciones, de diferentes partes del mundo, Padre, yo te pido, Dios mío, que seas tú, Padre, ahora, Padre, paseando tu espíritu santo, donde quiera que ellos estén, ahora, Padre, oh, mira los enfermos, Padre, ahora, esa gente, Dios mío, que tienen enfermedades espirituales, ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pedimos, que seas tú, quitando, Dios mío, cualquier dolencia, cualquier quebranto, cualquier plaga, cualquier Dios mío, enfermedad, que se encuentren en esos cuerpos, ahora, en el poderoso nombre de Jesús, quita tu mano sucia, diablo, de esa gente, ahora, en el poderoso nombre de Jesús, pasa tu mano sanadora, Dios mío, sobre cada persona, que se encuentra conectados aquí, Dios mío, en esta transmisión, en el poderoso nombre de Jesús, hermano, hay milagros, hay maravillas, hay unción, ahora, Padre, ahora, 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 en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, amén, amén, y amén, pues Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros, mírenme, cuando estemos conectados, hermano, aquí, predicando, conéptese, cuando estemos predicando, conéptese, no nos dejes solos, conéptese, conéptese, Dios bendiga a Olga Rondón, Dios bendiga a Isabel Rodríguez, Pernia, Dios bendiga a Vidalina, Dios bendiga a María Sánchez, Frey Villalba, Marcela Cepeda, Mayra Grande, Mayra Grande, Norma Caldenas, Karen G, Yanire Méndez, Katy Peñarroa, Dios te bendiga, mi hermana Katy, Gerardo Jolti, Dios te bendiga, José Manón, Dios te bendiga, Dios le bendiga a toda esa gente, que están conectados ahí, hermano, pues ustedes saben, cuando estemos siempre transmitiendo, conéptese, que estamos dándonos estudios muy poderosos, amén, pues Dios le bendiga, Ana Pereira, Dios te bendiga, Lucy Roja, María Sánchez, Dios le bendiga a todos, amén, Pan con Ajo, Dios te bendiga, Isabel Rodríguez, Numa González, Dios le bendiga a todos, de una manera muy especial, no le quito más tiempo, y gracias por estar acompañándonos en esta transmisión, bye.